Ay mi Dios como puede ser cantan los villanos Los villanos aquí son un grupo musical muy bueno como se pudo apreciar Pero están los villanos de la verdad Los villanos cantan, no lo entiendo, todo otra vez salir de la ruina para volver ¿Cómo puede ser? No lo entiendo, todo otra vez salir de la ruina para volver ¿Saben lo que dicen los villanos? Volver al mismo camino, no tener memoria, no poder hacer una correcta lectura del pasado Y cometer el mismo error El mismo error y creerles a estos medios a los cuales la familia Maldonado En vez de poder refugiarse simplemente en su dolor Tiene que salir a enfrentar en el escenario público a raíz de las mentiras de una hora tras otra Ya no es un día tras otro TN, el grupo Clarín, miente todo el tiempo Y van a ver ustedes a dónde vamos a llegar con el recorrido que empezamos en este momento con esas mentiras Ayer hablábamos entre tantas mentiras, toda esta locura, toda esta basura que hemos compartido con ustedes De lo que publicó en la etapa Clarín sobre la abogada Verónica Heredia Hablaba de una abogada que trabajaba para la ONG Kirchnerista Cells La familia, en vez de poder concentrarse, refugiarse en su dolor, tuvo que salir a desmentir Y escribieron Queremos desmentir la noticia publicada hoy en el diario Clarín En la cual se dice que la abogada de la familia Maldonado, doctora Verónica Heredia Es la abogada del Cells Verónica Heredia no fue ni es abogada del Cells Sino que se desempeña en forma independiente Desde el primer día venimos pidiendo a los medios de comunicación Que informen con la verdad y que sean responsables en el manejo de la información Que brindan a la población En una nota tan breve queda expuesta una clara intencionalidad de confundir y desinformar Y terminan diciendo muchas gracias Y además lo que vos citaste en el día de ayer Olvidar que el Cells es preexistente a la presión del kirchnerismo Que nació en 1979 Y el respeto enorme para todos aquellos que alguna vez se juntaron alrededor de una mesa Para pelear contra la dictadura pero en la boca del león Plantar el cuerpo muy cerca de los mapuches Es lo que les lleva a decir Eran ellos Es todo lo que se les puede ocurrir Es decir, los mapuches plantando el cuerpo en la puerta de su casa Como figuración En vez de tomar la conveniencia que finalmente sería frente a este hecho Esconderlo en las profundidades de la Patagonia que ellos conocen como nadie Quiere decir que la apelación permanentemente es a la idiotez de la gente Ahí aparecían diciendo el que tiene que dar explicaciones es Santana Bueno Santana está en sus explicaciones ayer Yo creo que sí sosteniendo lo mismo Y aquí a que los medios hegemónicos hayan distorsionado mi testimonio Yo creo que primero se tendría que poner a leer bien lo que yo testimonié Es quien dice una vez más Están mintiendo Santana es quien dice una vez más La prensa hegemónica nos quiere colocar a nosotros como los culpables Como se victimiza el victimario utilizando a los mapuches Hay algo que vamos a decir Podría ser un mapuche como vuelta de tuerca Con esto están jugando Entiéndalo siempre como capaces de cualquier cosa Pero siempre también ellos han dejado alguna huella de cómo proceden Estábamos con Mauricio Polchi Recordando Como también Instalaron Te acordás en el caso Mariano Ferreira Instalaron La posibilidad De que como ahora Sean los propios mapuches Fueran los propios piqueteros En el caso de Costecchi y Santillán De Costecchi y Santillán En aquello de la crisis causó dos nuevas muertes Clarín 27 de junio de 2002 Una de las versiones Hablaba de que los disparos podrían haber provenido De los propios piqueteros Y señala declaraciones De Juan El diario que había puesto en tapa La crisis se llevó Exactamente Se cobró dos muertos La crisis No el gobierno Aparece el gobierno a través de su secretario de seguridad Juan José Álvarez Diciendo Los que manifestaron ayer Son nuevos Actuaron de manera violenta e irracional No sabemos quienes son De esa forma Clarín empezaba a hablar De una interna piquetera Que posiblemente Había terminado Con las dos vidas Con las de Costecchi y Santillán Costecchi y Santillán Lo habían matado Los propios piqueteros Como a Santiago Maldonado Los propios mapuches La pelea interna mapuche Fue clave para el hallazgo En el río Chubut Dice Clarín esta mañana La aparición en Cuyamén Del cuerpo que se sospecha Pertenece a Maldonado Pudo haber sido el resultado De una compleja negociación Entre los mapuches Y la justicia Que llevó varios días La escena involucra A dos partes Ferozmente enfrentadas Dentro de la misma Organización Resistencia Ancestral Mapuche Y al juez federal Gustavo Geral Y la fiscal Ávila Lo que tuvieron es contacto Con las palomas Y no con los halcones Paula Orman Buen día Y en este capítulo Buen día De periodismo De guerra Al que nos tiene Acostumbrados Clarín Santana tuvo Un rol protagónico Ustedes se acuerdan El testigo Que había perdido Los binoculares Algunos títulos Que le dedicaron A Matías Santana Ahora da una nueva Versión sobre lo ocurrido El testigo De los binoculares Había estado preso Por ocupar tierras El mapuche Que vio a Maldonado Ahora dijo Que perdió Los binoculares Y ese tenso cruce Con Marcelo Longobardi Que aquí recordamos Parecía más Un interrogatorio Digno de la Inquisición La respuesta llegó ayer En la voz De Matías Santana Y también En la voz De esas mujeres Representantes De la comunidad Pull-off De resistencia Cuyamen Andrea Millanacu Y Yoraya Maiconio Que nos alertan Cuidado con lo que Están diciendo por ahí El cuerpo Fue plantado El cuerpo ahí No se podría haber Mantenido estático La corriente Va hacia el sur Y el cuerpo Se mantiene luego Tanto tiempo En el mismo lugar Sabemos que Eso fue plantado Y por lo tanto También sentimos Esta situación De vulnerabilidad En la que estamos Inmersos Esta vulnerabilidad Y también este ataque Constante ¿Cuántas versiones Y reversiones Santiago estaba En Chile En Entre Ríos En La Pampa En San Luis ¿Dónde está Santiago Maldonado? Ayer le hicieron Esta pregunta Al móvil DTN Mientras estaban Haciendo una Cobertura En todo sentido Estaban cubriendo Lo que estaba Sucediendo Desde la puerta De la morgue Alguien Le pregunta A TN Y ahora ¿Qué van a decir? ¿Dónde está Santiago Maldonado? La policía De la ciudad En este caso Bueno Las sirenas Una fila De infantería Es muy gracioso Tenía que salir Del paso El tipo La fila De infantería Se puso A relatar De nuevo ¿Qué van a decir Ahora? Es alguien Que los increpó Yo naturalmente No tengo idea De esto Estaba Un transeúnte Pasaba por ahí Vio el móvil Le TN Y le pregunta ¿Qué van a decir Ahora? Que están entre ríos Queremos justicia Quiero Compartir con ustedes Lo que la gente De Amnistía Internacional Ha dicho En las últimas horas Que me parece Sumamente importante Mariela Belsky De Amnistía Hablando de la responsabilidad Del gobierno Por cierto Insoslayable Y brutal Todo esto Ha ocurrido Todo el tiempo En relación Al gobierno Lo que sucedió Con Facundo Jones Huala Es una traición Al propio derecho Argentino Acordó Macri Con el gobierno De Bachelet Nuevamente Hacer un proceso De extradición De Facundo Jones Huala Esto no correspondía En más de una ocasión Con Elizabeth Gómez Alcorta Que también es la abogada De Facundo Jones Huala Lo pusieron preso Erróneamente Desde el punto De vista jurídico En ese momento La corte Estaba tramitando Algo que tenía Que dilucidarse Antes de empezar Un nuevo proceso Como el que inició El juez Villanueva Que está solapadamente Esperando en Bariloche Que pase toda esta locura Toda esta tormenta Para extraditarlo Casi seguramente A Facundo Jones Huala A partir de ese momento Es que comienza Es que comienza La tragedia Durante todos estos años Sin ningún tipo De formación De actualización De actualización Vos no podés Darle una carta blanca A las fuerzas de seguridad A las que no entrenaste O formaste Y esto no es responsabilidad De este gobierno De todos los gobiernos Que hubo Pero darle una carta blanca O poner la gendarmería En una marcha En la avenida De Julio Cuando no es ese El rol que tiene La gendarmería Para la gente Entienda La gendarmería No tiene facultades Para hacer una marcha pública Y darle ese tipo De habilitación Es muy peligroso Es muy peligroso Yo creo que el gobierno No sabe manejar La adversidad Se le explotan Las cuestiones En las manos Y sobre todo Las cuestiones Que tienen que ver Con derechos humanos Porque es una agenda Absolutamente subestimada Derechos humanos Porque es una agenda Absolutamente subestimada Está diciendo La representante De Amnistía Internacional Mariela Belsky Que por otra parte Es una persona Sumamente austera En sus declaraciones Porque sabe el valor Que tienen las palabras De Amnistía Internacional Y no está apareciendo A cada momento Para hacer un comentario Como este Que hemos escuchado Pero algo hay que hacer Cualquier persona Sensible En este momento A lo que ocurre En la Argentina La locura Represiva Del gobierno Ni hablar De todo lo demás Pero particularmente Lo de los derechos humanos Que como Dijo Mariela Belsky De Amnistía Es un tema Que le explotan Las manos Permanentemente Al gobierno La consecuencia Es enloquecer A la gente La consecuencia De lo que busca El gobierno A través de los medios Los medios A través del gobierno Porque juegan Absolutamente juntos Y nada hacen Por disimularlo En ese sentido Podría decirse Que es el único Rasgo de transparencia Que tienen En su proceder La gente enloquece Y puede aparecer Un personaje Que frente a una marcha Como la de ayer En Plaza de Mayo Por Santiago Maldonado Se pueda cruzar Con ellos Y decirles Váyanse a Chile Mugrientos Como Represalia Por aquellos Ante aquellos Que están pidiendo Por la aparición Con vida De una persona Que desapareció El gobierno Hasta donde Tenés que estar tomada Por la locura Y por el odio Para que esa sea Tu expresión Pobre mujer Mirá Al estado Al que la reducen Estos tipos De Clarín De la nación Y la Constante Insensatez La Permanente La hipocresía El cinismo Apabullante De cada uno De los integrantes Del gobierno Estamos hablando De los declarantes Habrá gente del gobierno Que no dice nada Y a ellos nada Le tenemos que decir Pero aquellos Que de Macri Para abajo Hacen gala De esa hipocresía De ese cinismo Les decimos Esto es lo que consiguen Ustedes Y Mañeto Acollarados Por el mal Esto es lo que consiguen Que es una persona Que es capaz De plantarse Frente a quienes Manifiestan Pidiendo por la aparición Con vida De una persona Que desapareció El gobierno A través de la gendarmería Gritándole mugrientos Báyanse a Chile O sea Es una persona Que no le importa Nada de nada Salvo Salvo Darle continuidad A la diabólica Manera de ser De estos medios Y del gobierno Sobre esto Víctor Hugo Dos cosas La primera Tiene que ver Con que hoy Clarín en soledad Es el único Que sigue Desempolvando El fantasma Del ram O sea La teoría Noceti Hablando de Un viaje a Chile De la ladura Del ram El 15 de octubre Y un regreso 48 horas después Cuando se enteraron Que quizás Se venía Una nueva inspección En el río Chubut Y entonces Señala Se desconocen Los motivos Del viaje a Chile Pero podría Tratarse de encuentros Con grupos Mapuches Radicalizados De Chile En la zona De Osorno Valdivia Y Temuco Y por otro lado Con relación A lo que sucedió Ayer en Plaza de Mayo Arman una Alquimia muy rara Cuando dicen Bueno Miren Fue justo Un jueves Ronda de las Madres Y nosotros Que por cuestiones Profesionales Conocemos tanto Las declaraciones De Nora Cortiña Su tono Su lenguaje Fíjate lo que dicen ellos Cuando hablan Por Nora Cortiña Cuando planteó Muchachos No queremos Que haya banderas partidarias ¿Te la imaginas En Nora Cortiña? En una especie De Osque Hoy desnuda Clarín No vayan a Plaza de Mayo A hacer campaña Porque los saco A patadas en el culo Nora Cortiña Nora Cortiña ¿Estos fueron capaces De escribir? Si Gracias por ver el video Si